Un, dos, tres Señor Osorio, ¿qué puedo yo decirle? Hoy por mayúsculas su nombre ha de escribirse Nos ha dejado a todos asombrados Nos ha dejado con el hocico callado Señor Osorio, no supe qué publicar Tenía memes dispuestos para atacar La neta, toda la semana me pasé Pensando a quién es la culpa le iba a echar Señor Osorio, yo fui aquel detractor Que no confiaba en usted como director Señor Osorio, tenga una noche tranquila Que la cerveza es menos fuerte que el tequila Mis respetos pa' usted que soportó Por tantos años críticas de una nación Tanto pedimos una sola alineación Y usted en cada juego pura rotación Señor Osorio, nunca yo descifré Ese magnífico plan que tenía usted Jugar bien feo, tres años y ocultar Todas las armas que tendría para el mundial Señor Osorio, mis respetos y perdón Hoy Alemania la deshaga y conoció A la otra fiesta te pido Héctor Herrera Llévate al chícharo pa' que aprenda a meterla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!